¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2, yo soy Epsilon y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo pasado? Gracias a ustedes, gracias a todo ese apoyo que dejaron en el episodio anterior. Hoy tenemos nuevo episodio y si quieres que mañana mismo saquemos uno nuevo, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo. Si juntamos muchos, como en el capítulo anterior, mañana mismo sacamos un nuevo episodio y no solamente hay episodios de la serie, hay mucho contenido en este DLC, tenemos batallas con nuevos personajes, tenemos también guías de cómo conseguir habilidades, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Si quieres ver todo ese contenido, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo y con eso podrás ver muchos más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora, yo voy a acercarme con este viejo, hola señor, hola señor. Ustedes dirán, ¿por qué te acercas a ese viejo Epsilon? Bueno, es que este señor es nuevo, salió en la actualización 1.09 de Dragon Ball Xenoverse y resulta que él tiene la habilidad especial de subir tu nivel de peleador a cambio de dinero, claro, el lucro antes que todo, señor. Así que yo le voy a pagar a este tipo 60 medallas TP para que me suba un mugroso nivel y vean, ya soy nivel 95, así de fácil, así de fácil y rápido ya soy nivel 95. Digo, me siento más confiado para ir a continuar con la historia y es que ahora entiendo, ahora entiendo a qué se referían cuando decían que el dinero era poder. Ahora lo comprendo todo, yo no entendí esa frase porque siempre fui pobre, además aquí en Conton City como que el dinero no te sirve de mucho, pero hoy entiendo a qué se referían con lo de el que tiene dinero, tiene poder. Pues claro, subes de nivel pagándome de este peor, así que no, así que no, explíquenme. Ahora yo me voy a dirigir hacia la grieta de espacio temporal, pero estoy viendo que está Wiss y no sé por qué está Wiss si él ya no es mi maestro. Se preguntarán ustedes, Epsilon, ¿quién es tu maestro? Bueno, mi maestro. Ahorita se los enseño, ahorita se los enseño. Nada más tengo una duda, ¿tengo que ir con Fu o tengo que ir a la grieta? A ver, si entro a la grieta, ¿qué pasa? Dice el antiguo supremo Kaiosama, apareció un total de cuatro grietas temporales en Ciudad Conton. Te encargaste de la primera la última vez, así que quedan tres. El problema es que a diferencia del libro del comienzo y el fin, no sabemos qué pasa adentro hasta que entremos. Al menos sabemos que cualquier cambio histórico que ocurra no afectará nuestra línea del tiempo verdadera. En ese sentido supongo que no será tan estresante como siempre. Sin embargo, no hay forma de saber qué poderosos enemigos te esperan, no lo olvides. ¿Quieres aventarte un tiro o qué, Epsilon? ¡Oh, híjole! ¡Híjole, señor viejo, la verdad! Pues sí, soy nivel 95, ya digo, no me asigné los últimos puntos que me dieron de habilidad. Pero supongo que si estoy listo, a ver, si voy a las grietas temporales, me dan una misión. Y si hablo con Fu, ¿me dan otra misión? ¡Miren, ya vieron a mi maestro! Parece que ya estás, muchacho. Trunks, tú y el resto deberían seguir conteniendo a los rabiosos patrulleros del tiempo. No bajen la guardia, quiero que avances hasta debilitar la siguiente grieta temporal. Grieta temporal, ¿eh? Suena como si fueras... A toparte con Fu otra vez. Es muy probable. ¡Qué locura! Realmente me dejó pasmada. Sigo sin poder creer que tenga el poder para absorber la energía de los cambios en la historia. Si nada más funciona, supongo que podemos dejar que absorba la energía. Solo como una última opción. ¿Estás segura de eso, niña? No sabemos si podemos confiar en él. Tienes razón, Supremo Kaiosama, viejito. Uno es un ser común, por lo que no podemos bajar la guardia. Nunca. ¡Namás! Lo más inteligente sería no tratarlo como un aliado por el momento. Bueno, nunca sabes... cómo es una grieta temporal hasta que te sumerges en ella, así que... usa... tu mejor juicio, Epsilon. Confío en ti. Te mostraré el camino y la siguiente grieta temporal. Sale, Supremo Kaiosama, yo la sigo. Y mi maestro también. Mi maestro Vegeta. El maestro... Quiero ver qué pasa. Digo, me traje a Vegeta ahorita porque quiero ver qué pasa con él. Me estaban diciendo en los comentarios... ¡Epsilon, Epsilon! Miren, la mayoría decían en los comentarios... ¡Epsilon, Epsilon! ¡Llévate a Goku! Entonces, eso me hizo pensar... Ok, entonces no me llevo a Goku. Dirán ustedes, ¿por qué, Epsilon? Pues porque ya saben qué pasa si me llevo a Goku. Entonces, ¿qué sentido tiene? La cosa es saber qué pasa con los demás. ¿No creen? ¡Aquí estamos! ¡La grieta temporal! Espero que sea otro caso para reparar la historia, pero no sé qué está pasando ahí dentro. Dejaré la decisión en tus manos. Tú decides si reparamos la historia nosotros solos o si aprovechamos el poder de Fu. ¡Oh, yo decido! ¡Ay, jole! Es una enorme responsabilidad para mí, ¿eh? Es una responsabilidad demasiado grande. Siento que me duele el estómago de tanta responsabilidad que tengo. ¡Oh! ¡Es la cucaracha asesina! ¡Oh, qué tedioso! ¡Nueve días es mucho para esperar! Bien. ¿Y qué te parece una pequeña escaramuza? Ah, ¿número 17 y 18? Bueno. Miren quiénes están aquí. No sé quiénes son ni de dónde salieron, pero deberían pensarlo dos veces antes de enfrentarse a mí. Digo, Cell no entiende quiénes son ellos porque él sabe que ya absorbió al número 17 y al número 18 reales. Entonces, esos fulanos, ¿quién sabe de dónde habrán venido? Esto es ridículo. Ya los absorbí a los dos y adquirí mi forma perfecta. Sin embargo, con gusto, lo hago de nuevo. Interesante. Parece que Goku sigue vivo en esta línea temporal. ¡Ah, son los del futuro! Ya entendí. ¡Excelente! Finalmente vamos a contemplar nuestro objetivo luego de todo este tiempo. Son el número 17 y número 18 del futuro los que mataron a Gohan del futuro y lo dejaron sin bracito. ¿Ah, sí? Ah, no. ¿Ah, sí? Bueno. Quizás podamos divertirnos un poco. A empezar la fiesta. Y yo tengo que ayudar a Cell, no me digas. ¡Ah, ya está Fu! Bueno, una pelea que no se suponía que sucediera. ¿Sucederá? Supongo que es mejor que nada. Pero no es suficiente. No, no. Mis amigos. Esta vez tendremos un invitado especial. ¡Ah, caray! ¿De veras número 13? Oigan, mi única visión es destruir a Goku. ¿Me entienden? Ah, otro modelo viejo del primer, del primero al último. Puros modelos viejos para Cell. Muy bien. Puedes ayudarme a matar el tiempo hasta el inicio del torneo de Cell. Pero hagamos las cosas interesantes. Los destruiré a todos a la vez. Será divertido. No, 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 Cell. Yo te ayudo y mi maestro Vegita también te va a ayudar. Digo. Somos buenos. Tenemos que hacerlo. Aunque tú seas malo, tenemos que ayudarte. Tenemos que hacer algo. Y yo quiero pelear contra el número 13 porque nunca he pe... ¡Ah, número 10! Chihuahuas, tienes que venir a fregar. Número 18. ¡De veras! A ver, ¿quién está solito? Número 13, bien. Yo me encargo de número 13. Ustedes váyanse por allá. Voy a recargar mi ki con mi ira divina. Digo, con mi... Con mi... ¿Cómo se llama esa? Ya se me olvidó, en serio. Hacía tanto que no entraba Dragon Ball Senavers que ya se olvidé cómo se llaman las técnicas. Ya tengo todo mi ki al... ¿Por qué caramba no...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué caramba no les estás opinando? Es que estoy fuera de forma. Perdón, perdón. Discúlpenme ustedes. Estoy fuera de forma de Dragon Ball Senavers. Últimamente no le he dedicado suficiente tiempo, pero... Déjenme calentar y ya verán cómo se pone esto. Esa número 18 se está aprovechando de mi inocencia, ¿eh? Esa número 18 se está aprovechando de mi inocencia. Y no de la forma que yo quisiera. Se está aprovechando de una forma demasiado lacra. ¡Ay! Tenía que atravesarme justo en los poderes de número 18. ¿De verdad, Epsilon? De verdad, se los juro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uf! Lo bueno es que le bajo un montón con ese Kamehameha, ¿eh? Ya, este ya marchó. Adiós. Adiós número 13. Falta número 17 y número 18. Ellos van a estar fáciles. Y más número 18, porque como ya me hizo enojar... Como ya me hizo enojar, le toca a la poderosa. Miren, 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 miren. ¡Ay! La aguantó. ¡Qué loca! Aguantó mi poder. ¿Cómo fue capaz? ¿Cómo fuiste capaz? Era tan fácil haberlo recibido y haber muerto. Pero no, tenías que hacerte la dura, ¿no? Tenías que hacerte la difícil. ¡Vamos! Si le atinas, ¿no? Si le atinas. ¿Quién se lo tanqueó? Creo que fue número 17. Creo que número 17 le tanqueó el poder. Bueno, esta ya se murió. ¡Adiós! Bien. Número 17. Faltas tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Mío, 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 mío. Cargo un poquito de aquí. Y es mío. ¿Cuánto a que sí le doy? ¿Cuánto a que sí le doy? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¡Atrápala, número... ¡What?! Bueno, no le atiné. Bueno, no le atiné. Pero esta kill no me la roban, ¿eh? Esta kill no me la roban. Esta... Esta kill... Oh, que la chistote. Esta kill no me la roban, dije. Esta... ¡Híjole! ¡Ay, sí me la robaron! ¿Por qué? Estuve tan cerca de darle la patada y me lo movieron al final. No puedo creerlo. Rango S. ¿Ya ven? Por su culpa saqué rango S, monos. ¿Para qué me lo mueven? 20 medallas TP. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me cuesta 60 medallas TP subir de nivel con el viejito ese barbón. Los aventamos otra vez a su agujero. ¡Uf! Esquivamos una bala. ¡Lo hicimos bien! ¡Vamos! Oye... ¿Sí? ¿Qué quieres, cucaracha? ¿Quién eres? ¿Estás participando en el... divertidísimo torneo de Cell? Ni siquiera necesito apoyo para esto. Disfruta de tu último día de vida, cucaracha. ¡Adiós, él! ¡Ahí nos vemos! ¡Que te vaya bien en tu muerte! Digo, en el torneo. Y el Cell se queda calladito y hace como que nada pasó. Hace como si nada hubiera sucedido en este lugar. ¡Ya llegamos! ¡Estuvo divertido, Suprema Kaiosama! ¡Buen trabajo, muchachos! La grieta temporal ha sido debilitada y es todo gracias a ustedes dos. Me alivia el que... hayas podido restaurar la historia aunque no sabemos quién está detrás de los cambios. No estoy tan seguro... de que... haya quien echarle la culpa aparte de Fu, quizás. Si lo sea. Haciendo todo por su cuenta. Pues sí, él abrió el agujero. Digo, de lo de número 17 y número 18 no estoy seguro. Pero de lo de número 13 me consta que él fue. Es posible, sí. Es poderoso y también consiguió corregir algunas anomalías históricas. Es difícil decir, quizás. No estaba mintiendo después de todo. De cualquier manera. No hay que confiar en él, niña. Mira, podemos hablar de todo lo que no sabemos hasta el... hartazgo. Hagamos lo que podamos, ¿sá? ¿Va? Bueno, está bien. Todavía quedan un par de grietas temporales. Contamos contigo, Epsilon. Sí, Suprema Kaiosama. No se preocupe. Yo le he hecho ganas. Fu tuvo la culpa. Me consta que él trajo a número 13. Se hace el bueno, pero... Tiene que ser el malo a fuerzas. Tiene que haber un malo aquí y ese malo tiene que ser Fu. Entonces, no sé si confiar en él o no confiar en él. Eso de que a mí me dejen las decisiones. Decisiones. Nivel máximo, 99. Dice... En la versión 1.07.00 el nivel máximo pasó de 95 a 99. Ah, ok. Dice que tengo que... Oh. Dice que para poder subir de nivel tengo que ir con el Gran Patriarca y él me va a hacer el grandísimo, grandísimo y enorme favor de subirme... Eh, mi poder, ¿no? Para que pueda subir a nivel 99. Ok. Eso me parece interesante. Me parece valioso, pero... No entiendo. ¿Qué pasa si vengo con Fu? A ver, voy a venir con Fu a ver qué pasa. ¿Si vendré con Fu? ¿Vendré con Fu? No. Voy a hacer lo de las grietas. Creo que lo de las grietas es más divertido que venir con Fu. Si voy con Fu, avanzo... Ya digo demasiado Fu. Ya deja de decir Fu, Epsilon. Si voy con él, avanzo en la historia. Si hago las grietas temporales, corrijo historias y creo que eso me conviene por el momento. Muy bien. Esta es la terciera grieta. Entonces, ¿cómo van las cosas con tu compañero? Van bien, van bien. Creo que me quedo con Vegeta, ¿sabes? Ok, entonces vete. Ándale. Si no, no te pagamos. Está bien. Me tomé muchas vacaciones. Necesito... Necesito que me vuelvan a pagar porque eso de patrullero del tiempo creerán ustedes, Epsilon, pero como patrullero del tiempo ganas un dineral. ¡No! ¡No! Somos bien mal pagados. Salvamos el universo, salvamos el continuo espacio-tiempo y nos pagan una miseria. Es más, no nos pagan. Vivimos de las propinas como si fuéramos meseros o algo así. Bien, hagamos cargo de la tercera grieta, ¿sí? Oh, no. Las grietas comienzan a desestabilizar Ciudad Conton. No podemos permitir que permanezcan allí mucho más. Te harás cargo, ¿verdad? Sí, yo me encargo, Suprema Kayosama. Nada más dígame dónde y a quién se la parto. Funo está aquí, esto nos indica que ya debe haber entrado en la grieta. Me pregunto a qué periodo de la historia nos llevará a continuación. Es un tanto apasionante, ¿no? Es como que te da esa curiosidad de ver qué hay adentro. Bromeaba. Sé que puedes manejarlo, pero no me dormiría en los laureles si fuera tú. Bien, mentalízate y buena suerte. Gracias, Suprema Kayosama. Aunque no estoy seguro de que Vegeta sea el mejor maestro que me pueda llevar, tal vez debería cambiar a alguien más. No sé, ¿ustedes a quién me recomiendan para el siguiente episodio? ¡No manches! ¿Qué? Babura y Majin Buu contra Bellito. Entonces sí estamos avanzando en la historia. Entonces, ¿qué pasa si voy con Fu? Creo que si voy con Fu sería como aliarme con él, ¿no? Quiero entender. A ver, explíquenme ustedes bien en los comentarios, por favor. Considero yo que irme directo yo a las grietas temporales es como hacer las cosas yo por mi parte. Si voy con Fu, hago las mismas misiones, pero las estaría haciendo como aliado de él, tal vez. Así que Babura sobrevivió en esta línea temporal alternada. ¡Oye, Fu! ¡Fu! ¡Fu está por aquí! Sí, ya lo vi. De hecho, no sé cómo no lo vi antes. Bueno, entonces, veamos cómo se desarrolla esta, entonces. ¿Y solo se queda viendo? ¿A quién va a traer esta vez? ¿Videl? ¿Eh? ¿Estoy viva? ¿Y este es Majin Buu? Disculpa, ¿quién eres? No te preocupes por mí, concéntrate en Majin Buu, él es quien destruyó la tierra, ¿no es cierto? Y no solo eso, también a todos en la atalaya de Kamisama. Hasta absorbió a tu amado Gohan, eso debió haber sido fuerte, ¿no? No, no, no puede ser. No te preocupes, quedan algunos sobrevivientes, mira. Échales un ojo tú misma. ¡Ah! ¡Papá! Son dos contra uno, te digo, una cosa, a este ritmo, hasta la vida extendida de tu padre se verá reducida, así que apúrate. ¡Papá! ¡Tengo que ayudar, Nunu! ¡No lo maten! Sí, seguro que sí. Y yo puedo darte una mano. ¡Oh! Le incrementó el poder. Y lo hace como mira, le incrementa el poder como si fuera Towa. Ahora, ayúdenla para ayudarme a mí a tergiversar la historia un poquito. Bueno, señor de las palabras raras, yo le ayudo, pero no es porque esté de su lado, ¿eh? Otra vez complicando las cosas. Derrota a Videl para que vuelva a su estado normal. Aún podemos arreglar esto si actuamos rápido. ¡Apúrenle! Sí, supremo callosomo viejo, yo me voy a encargar de todo, como siempre. Yo soy el que tiene que hacer todo el trabajo y Trunks del futuro, ahí, haciéndose guaje. ¿Quién tú crees que eres? ¡FUERA DE MI CAMINO! Sé que le va a doler, pero no podemos dejar que maten a Majin Buu. ¡Tienes que detenerla! ¡Oh, qué aburrido! No conseguiré energía de esa manera. Bueno, creo que estoy perdiendo el tiempo aquí. ¡Adiós! Se desaparece, sí, claro. ¡Rayos! Se fue, bueno, miremos el lado positivo, al menos aclaramos las cosas. sí, pero ¿qué pasa? Si hubiera ido con Fuu, entonces, sí, ya, lo confirmé, creo que lo acabo de confirmar. Si voy y hablo con Fuu, estaría prácticamente de su lado. Y en ese caso, la batalla habría sido diferente porque en lugar de pelear contra Videl, estaría peleando con Videl para derrotar a Majin Buu. Sí, oye, a ver, la próxima creo que le voy a ayudar o no sé, la próxima, ¿qué les parece si nos vamos al lado oscuro? Me dan ganas de moverme al lado oscuro porque estoy seguro de que sería interesante ver esa parte de la historia, ¿no? ¿Qué pasa si Epsilon se va al lado oscuro de la vida? ¡Eh, chamaca, no me estés pegando, ¿eh? No me obligues a... ¡Ay, híjole, no le di! ¿De veras? ¿De veras? No se la... Chihuahuas. O sea, que Vegeta me estorba, me la mueve. O sea, quiero darle un ataque, y el desgraciado de Vegeta nada más se la pasa moviéndomela de lugar. ¡Ahí vas! ¡Adiós, niña! ¡Ya! Para que aprendas que eres tu papi, ¿eh? ¿Quién es tu papi? No, no es el loco ese que está bajo con peinado afro, soy yo. Yo soy tu papi. ¿Dabura? Ah, sí, de Dabura nos tenemos que encargar porque él es el que está rompiendo aquí la historia. Chihuahuas. ¡Chihuahuas! Tenías que ser Dabura, ¿eh? Tenías que ser tú. ¡A la fregada, ándele! ¡Ándele por inteligente! ¡Eh! Si se lo atino, ya está muerto, muertísimo. No, le bajé apenas una barra de vida. ¿Qué? ¿A dónde, eh? ¿A dónde, Dabura? ¡Venga! ¡Venga, muchachote! ¡Venga, muchachote! ¡Ándele! Era lo que le tenía preparado, pero se acobardó y no quiso venir. Pero bueno, no pasa de que nada más le lancemos un poder de estos y listo. ¿Qué? Ven para acá. No, 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 no. Híjole, esos poderes lentos como me caen gordos te sacan de onda porque piensas tú que van a llegar rápido, te cubres y no, se quedan flotando ahí en medio de la nada. Está bien, Dabura, tú lo pediste, me voy a tener que encargar de ti a la antigua. ¿A dónde vas ahora? ¿Por qué te la pasas escapando? Se me figura Whis. Whis hace exactamente lo mismo. Quieres pelear contra él y en vez de acercarse se va lejitos. Whis hace exactamente lo mismo. Les digo que esos poderes lentos me caen tan mal. ¡Vámonos! ¡Ándale! ¿Te gusta, no? ¿Te gusta, no? ¿Quieres un poco más de esto? ¿Quieres un poquito más? Calmado, calmado, calmado. Tengo todo mi poder desatado y eso te va a enseñar a respetar a tus mayores. Lo atinamos y ya se murió. Es más, creo que se super murió. ¡Listo! ¡Terminado! Creo que no tenía ni por qué explotar mi energía al máximo, pero me hizo enojar, ¿no? Me hizo enojar así que se lo merecía. ¿Has conseguido una medalla TP? Pues de hecho fueron 20, 20 medallas. Fueron 20 medallas TP. Y no se murió, se desapareció nada más. Y no solo de la tierra, de la historia como si hubiera ido a otro espacio temporal. ¿Qué pasa, Maestro Vegeta? En el corto plazo solo quedan Vegito y Majin Buu. Eso es suficiente para mantener intacta nuestra historia lineal temporal. Volvamos. Ok, ya vamos para allá. Teletransportennos. Qué buena onda, ¿no? Significa que a Dabura no lo podríamos encontrar más adelante porque técnicamente no lo matamos. Se desplazó a otro espacio temporal. Así que ojo, podríamos encontrarlo más adelante en algún punto. Volviste. Hiciste un gran trabajo. Desafortunadamente descubrimos algo. ¿Puedes venir a la cámara del tiempo? ¿Por qué? ¿Qué pasa o qué? No me digas que se descompusieron los pergaminos otra vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué está Trunks y Epsilon el fuerte? Esta es la línea temporal en la que Majin Buu convierte a Dabura en una galleta y se lo come. A menos que alguien lo haya cambiado en secreto... ¿En serio? No noto nada diferente. Sigue mirando. ¿Qué pasa? A ver, muéstrame. ¿Qué? Usaron magia para taparlo con la esperanza de que no lo notáramos. Ah, entonces sí modificaron la historia nuestra de nosotros. Fue alterada. Nos sospechamos que fue cuando Towa apareció en la cámara del tiempo. Ah, y ahí fue. Dabura incrementó su poder en secreto desde que Towa lo liberó. Esperando el momento para cobrar su venganza. Sí, claro, porque Dabura es el hermano de Towa. Entonces, todos los cambios que hemos visto en la historia han sido obra de Dabura, sin duda. Puede ser el hermano de Towa y el rey del reino de los demonios. Pero aún así, los cambios que vimos hasta ahora indican que su poder creció considerablemente. Oh, su poder no debería ni acercarse al de Majin Buu resucitado, pero basándome en lo visto, me temo que es posible. Ya veo. Y ahora pasó a ser una gran amenaza. Sí, puede que no sepamos mucho acerca de Fu, pero Dabura es peligroso. Eso ni dudas, ni dudas. Puede que incluso aparezca en la próxima grieta, así que está atento. Sí, Suprema Kaiosama, voy a estar atento. Pero, lamento decirle que tal vez, y solo tal vez, eso lo voy a dejar a criterio del público, tú, amigo que estás viendo este video, lo voy a dejar a tu consideración. Voten aquí abajo en los comentarios quién quieren que sea el siguiente maestro que usemos. Ya si votan por Goku, pues, de modo, nos llevamos a Goku. Como maestro. Y también voten por si quieren que en la siguiente historia entremos aquí o nos vayamos directamente con Fu y nos pasemos al lado oscuro. Sería interesante verlo, ¿eh? Pero eso lo voy a dejar en sus manos, en tus manos, amigo, está esta historia. Así que, hasta aquí voy a dejar el... Ya cállese, Suprema Kaiosama, Chihuahua, estoy hablando. Gracias. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya sabes que si quieres ver mañana el siguiente episodio, no dudes en dejar tu like, que se vea todo ese apoyo así masivo y poderoso como en el capítulo anterior para que mañana mismo tengamos el nuevo episodio. Además de que también estaré subiendo otros videos de Dragon Ball Xenoverse como las batallas y las guías de cómo conseguir ciertas habilidades. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Ah, caray. Perdón. Yo por el día de hoy me tengo que despedir y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Ah, qué cosas? ¿Ah, qué cosas? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cansancio esto de viajar por el tiempo! ¡Qué cansancio! ¡Ah, por cierto! Mis puntos de habilidad. ¡Mis atributos! ¡Cuatro atributotes! Mmm. ¿Dónde los pondremos? ¿Dónde los pondremos? Ataque básico, ki, salud máxima, decisiones, 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 decisiones. ¡Ah!